¿La misión sigue, Padre? ¿Cómo va? Sí, buen día. ¿Qué tal? Sí, muy bien. Un poco húmedo, ayer un poco de agua, un poco de viento el lunes, un poco de tierra. Pero bueno, la misión tiene esto, ¿no? Pero lo que nos alienta es poder andar con la Virgen por todos los campos y ver a estos jóvenes que verdaderamente en el tiempo de las vacaciones hacen un sacrificio para acompañar y para compartir. Entonces me parece que esto sigue siendo muy bueno para todos nosotros y para la gente que vive en el campo poder recibir a la Virgen María y a los misioneros que vienen a rezar junto con él. La primera mañana, dos campos, otros se bendijo desde afuera, después siguieron. En este caso, para este lado, parece que hay más gente. Sí, vamos, ojalá que pueda en el tiempo haber más gente, digamos, ¿no? Ojalá que el campo vuelva a ir recuperando la mística del vivir, del estar en el lugar, porque eso me parece que hace a la esencia de nuestra tierra, de nuestro lugar, digamos, ¿no? Y siempre cuando vamos a los campos podemos pedirle a la Virgen también que podamos estar en los lugares, ¿no? Que podamos permanecer y que las cosas o las políticas del Estado también favorezcan a la vida del campo, digamos, porque nosotros somos un país esencialmente agrícola ganadero. Entonces, es también rezar por eso, ¿no? Para que la gente que vive en el campo no se desanime, no se desaliente, sino que también pueda tener la esperanza que la Virgen María y que Dios le trae en este camino de todos los días, la búsqueda, la lucha, el esfuerzo, ¿no? Así que, bueno, es una alegría también aún con el día que hace poder compartir con la gente de esta zona. ¿Dentro de una hora y poquito la misa en los alfalfares? Sí, al mediodía. Esperemos llegar a horario porque por ahí, bueno, se nos complica un poco, nos demoramos en algunas cosas. Esperemos llegar bien al mediodía para poder celebrar la misa y luego continuar. Los caminos, relativamente en malas condiciones, ¿no? Y algunos mejores, otros un poco más pesados, algunos están arreglados. Pero bueno, esta humedad y esta lloviznita hace que no se levante tanta tierra y por otro lado nos ayuda. Así que le seguimos pidiendo a Dios que cuando quiera y se disponga, largue el agua que necesitan los campos. Buen viaje, Padre. Gracias, que Dios los bendiga. Gracias, Padre.